Campaña de recogida de encuestas para la evaluación de los factores psicosociales en la industria cementera. Con la financiación de la Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales, la colaboración de la patronal y los agentes sociales, se está realizando por parte de la Fundación CEMA un estudio sectorial de la situación de la industria cementera en relación a los factores psicosociales. La Organización Internacional del Trabajo y la Organización Mundial de la Salud han definido los factores psicosociales como aquellas condiciones presentes en una situación de trabajo relacionadas con la organización, el contenido y la realización del trabajo susceptibles de afectar tanto el bienestar y la salud física, psíquica o social de los trabajadores como al desarrollo del trabajo. Este estudio no es posible sin la participación de todos los trabajadores de la industria cementera entre los que te encuentras. El cuestionario utilizado corresponde a la metodología SICO 3.0 del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. Para su realización se garantiza tu anonimato y confidencialidad. Es muy importante responder a todas las preguntas marcando una única respuesta, ya que en caso contrario no será de utilidad. Consulta a tus delegados o a tu servicio de prevención cualquier duda que tengas. Al finalizar el cuestionario, depósitalo en la urna precintada que el Departamento de Prevención tiene para su recogida. Tu cuestionario, junto con el del resto de los trabajadores del sector, serán analizados de manera conjunta. Los resultados obtenidos de este estudio se difundirán al final del presente año. Muchas gracias por tu colaboración y la de todos los demás participantes en esta campaña.